y agradecemos que continúe allí en sintonía con nosotros esto es echando el pulso y a continuación ha llegado el momento de él, del Ken, del señor, del caballero, Santi Contreras. Excelente, Melissa Santos, bienvenida. Gracias. Mira, tú querías poner aprieto a Jari ahorita, cuidado. Gracias mi amor. Te voy a pedir treinta segunditos porque yo quiero que mi queridísima Violeta Ramírez me cuente algo. Así es, tengo algo que contarte a ti, contarle a Santi, contarles a todos ustedes. Ah, mira, para que me dé una bola. Así mismo, el que llegue a República Dominicana necesita un vehículo que esté en óptimas condiciones, un vehículo rentado, ya sea de cualquier categoría que usted la necesite. Yohannis Rentacar tiene ese vehículo que tú necesitas a la salida del aeropuerto internacional de las Américas, pero entregamos vehículos en todos los aeropuertos del país. Yohannis Rentacar. Ken, ahora sí. Señor San. Señor Ken. Melisa. Diga. Buenas noches. Me guardaste mi menudo. Melisa y Violeta. Sí, Violeta, pero lo que pasa es que... Me guardaste mi menudo. Eh, bueno, estamos feos. Estamos feos, pero ya... Una mujer que anda, que anda viajando. Hay que pagar esas tarjetas ahora mismo. No necesita. Ahora hay que pagar tarjetas, mi amor. Sí, sí, sí. Tarjetazo, tarjetazo. Sigue ahí, Melisa, se lo merece. Miren, vamos inmediatamente, chicas, con las informaciones correspondientes al día de hoy. Michael, perdón, yo ni lo comentó, el paso, la tormenta Philip. Sí, señor. Que se va a acercar, se dice hasta el momento, ¿verdad? Según la trayectoria pronosticada, se va a acercar al territorio nacional a partir del martes, lunes y martes de la semana que viene. Entonces, se va a degradar, según las proyecciones, va a... Vemos ahí en pantalla la imagen del satélite de donde se encuentra ahora mismo, llegando a las Antillas Menores. Se va a degradar a depresión tropical, va a perder fuerza. Eso no quita de que pueda dejar precipitaciones importantes en el territorio nacional. Entonces, hay que darle seguimiento. Esta es la posible trayectoria, gracias a Guillermo, vemos ahí en pantalla, de que va a pasar primero por Puerto Rico como depresión y luego se va a degradar a una baja presión y obviamente no quita de que pueda llover en el territorio nacional y por eso hay que darle seguimiento a la trayectoria y por si acaso, ¿sabes que estos fenómenos sufren de cambiar de intensidad? Sí. En muchos casos de fortalecerse, violeta. Entonces, hay que prestar atención este fin de semana al seguimiento de la tormenta tropical, Phillip, a ver qué tanto se va a acercar y con qué y de qué magnitud, ¿verdad? Puede impactar el territorio nacional. Así que ya ustedes saben. Tenemos una denuncia, un video de una denuncia que me hace llegar nuestro coordinador Lorenzo, ¿verdad? Vamos a ver esta en pantalla. ¿A qué es peligro? Sí, no, de un proyecto, el proyecto Luz Celeste en San Luis, en Santo Domingo Este, miren cómo las condiciones en que está esta, este camino vecinal, porque eso ni calle es. Vemos ahí en pantalla los moradores de este sector, de San Luis, en Santo Domingo Este, pues, llaman a las autoridades, ¿verdad? Para que les asfalten las calles, las aceras, los contened, porque en esas condiciones realmente no se puede, no se puede vivir. Es algo que... Eso, eso es por ahí, eso es en Santo Domingo Este, me dices. Sí, Santo Domingo Este, en un proyecto, llama Luz Celeste, en San Luis, me dice... En San Luis. Me indica Lorenzo, Lorenzo Valle, entonces, atención a las autoridades para que, ¿verdad?, puedan ir en auxilio de esta comunidad, para que puedan también, ¿verdad?, vivir con dignidad, porque eso es dignidad, sin duda alguna. También tenemos un video de un incendio que ocurrió en la tarde de hoy, en la plaza Bellavista Mall, aquí en el Distrito Nacional. ¡Ay! Miren en pantalla las imágenes, en el primer piso de... ¿Fue en el parqueo? En el primer piso, no, eso en el primer piso. Hay un vehículo, sí, hay un vehículo, pero el vehículo, al parecer, corresponde a un concurso. ¡Oh, ya, ya! Vemos ahí en pantalla, afectó muchos establecimientos. ¿Fue el negocio que está ahí en el primer piso? Dicen que fue el vehículo. ¡Oh, qué! Me indican que fue el vehículo, sí. Entonces, vemos ahí la humareda, en la plaza Bellavista Mall, hasta el momento, no se reportan ninguna persona, ¿verdad? Afectada. Sí, afectada. Adiós, gracias. Por este incendio, en esta importante plaza comercial, aquí en el Distrito Nacional. También tenemos otro video, la delincuencia sigue dándonos en la madre. Tenemos en pantalla el primer video, y es que asaltan a mano armada a un miembro de la Fiscalía de Santiago, el señor Amaury Núñez, en el sector La Joya, en Santiago. Usted sabe que la delincuencia una cosa y la percepción es otra. Ajá. ¿Verdad? Entonces, vemos ahí en pantalla las imágenes, como ellos a bordo de una motocicleta, pues le quitan su pertenencia. También tenemos otro video, desconocidos asaltan un colmado en los Alcajarizos. Vemos ahí en pantalla, por novena vez, oigan esto, nueve veces han asaltado este colmado en los Alcajarizos. Ellos tienen un punto ahí, ellos tienen ahí el negocio de ellos, ya el dueño del negocio debería darle el colmado, sí, acciones a ellos. Uno le dice en broma, porque la situación, imagínate, qué vamos a hacer, pero debe de ser muy duro para una persona que se levante a trabajar todos los días, todas las horas, con tanto sacrificio para que vengan unos delincuentes, ya de manera asidua a robarte lo que tú trabajas. En el sector nuevo amanecer, en los Alcajarizos ocurrió este asalto a este colmado. Bueno, también tenemos otro video y es que también asaltaron a un recogedor de botellas. No sé, bueno, vamos a ver el video de atrás, el del colmado, para que la persona, verdad, tengan una idea, vemos ahí en pantalla, como ellos en una manada, en una banda, pusieron todos a boca abajo en el suelo, ¿verdad? Nueve veces han asaltado este colmado en los Alcajarizos, ya ustedes saben, este colmado. Nueve veces. Nueve veces. Entonces, deberían darle acciones ya a los delincuentes, que lo colmado es de ellos. Miren, en el siguiente video, ahí mismo, desconocidos asaltaron también a un recogedor de botellas. Nadie se salva, señores. Yo digo que gracias a Dios que la delincuencia ha bajado. Miren ahí este pobre hombre. Dios mío. Abusadores, ¿verdad? Lamentablemente. Y después, entonces, óyeme, increíble. Vamos también, tenemos una foto de un joven que salía de Infotep en Santiago y fue también, lamentablemente, los delincuentes le quitaron la vida de 19. Para quitarle una pasola. Oye, para quitarle una pasola. Le quitaron la vida. Por eso es que yo coincido con Johnny, en el sentido de la pena de muerte, porque es que no puede ser. O sea, y Santiago está, Santiago parece el viejo oeste. En Santiago está, el diablo está metido ahí, porque ahí está pasando de todo. Un joven preparándose, saliendo de estudiar. No se quiso detener en la pasola, le querían quitar la pasola y le dieron, lamentablemente, le quitaron la vida estos antisociales. También tenemos otro video, captaron a un hombre, le tiró una pedrada a una banca de lotería cuando la joven, vemos ahí en pantalla, intentaba cerrar la banca. Dios mío. Y miren con qué, no, pero miren, señores, señores, que puntería tenía. Pero ella se dio cuenta y me parece que ella pudo como reaccionar para no salir lesionada. Ella nació violeta ese día, porque obviamente. Es que si, mira, repiten el video, se pueden dar cuenta que él fue justamente como a lanzarle la piedra, mira. Sí. Él llega y le lanza la piedra, él ni siquiera intenta abrirla. No sé si fue que él no se sacó un palé. Ah, bueno. Cuando ven a verla quería agredir a ella. O problemas pasionales, que en muchos casos son problemas de pareja. Porque desde que ella lo vio, sabía que la iban a agredir, porque ella cierra la puerta, pero él no me dio nada. Él simplemente lanzó la piedra. Vamos con la información número uno rápidamente, señor director, Melma, vamos a ver. En Haití, señores, siguen dando temas, el tema de los haitianos. Ellos están haciendo, para que ustedes vean, brujería, en la construcción del canal del río, frente a los militares dominicanos. Miren ahí en pantalla. Esto, haciendo rituales de burú contra los dominicanos en el río Masacre. Vemos ahí cómo entierran un vivo a un gallo, frente a un soldado del ejército dominicano, como ritual, ¿verdad? Haití, señores, Haití no da pena. Haití da asco, realmente, lo que está pasando, lamentablemente, en ese país. Tenemos también un video de, vemos ahí una excavadora, que fue introducida en el río Masacre, para iniciar y alimentar el canal para el desvío. Ellos, realmente, es una depredación total que están haciendo con el río. Importante, Kenia va a mandar mil soldados a Haití, ¿verdad? Y en República Dominicana, más de 61 mil haitianos han salido del país de forma voluntaria. Por lo menos, ¿verdad? Es algo positivo. Yo creo que sale más barato cerrar la frontera, que es la migración. Bueno. Ellos están saliendo de forma ya, de forma voluntaria, 60 mil, y es algo importante. Porque ellos están conscientes de lo duro que se está trabajando aquí para sacarlos. Así es. Vamos con la otra información, y es que la OEA cree que las autoridades de República Dominicana y Haití deben sentar, bueno, perdón, esta información que es de la población haitiana que linchó a nuevos pandilleros, Johnny lo comentó, la banda cinco segundos tras un asalto en un hospital. Importante esto. También tenemos la otra información, y es que la OEA cree que las autoridades de República Dominicana y Haití deben reunirse a la mayor brevedad posible para tratar el conflicto del canal. Ahora, yo le pregunto a la OEA, ¿con quién se va a reunir el gobierno Dominicano, con barbecue? Bueno, ¿qué? Porque realmente Haití es un estado fallido. Sí, sí. Entonces, la OEA quiere que le regalemos el río, yo creo, porque a Haití, y que le demos residencia a los cinco millones de haitianos que hay aquí, porque la OEA nada más sirve para eso. Tenemos también la cuarta información, y es que tres meses de prisión preventiva contra la presunta cirujana venezolana Carla de Moya fue enviada a Najayo Mujeres. Y la quinta información, ya para finalizar, el infectólogo José Rafael Yunen, prestigioso infectólogo, ¿eh? Importante esto. Sugiere ponerse ropa con manga larga por el dengue. Ustedes creen, pero con este calor es complicado. Es complicado, pero para evitar que te pique un mosquito, mira lo que sé, utilizar repelentes. Santi Contreras, arroba, echando el pulso. Gracias, chicas, buenas noches. Gracias, señor Santi. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí cada noche. Mañana, nueva vez, es la cita. Bye, bye. Música